Música González Sotero, presidente municipal, de aquel momento se va caminando bien, se va avanzando, se va teniendo la información que vamos solicitando pero bueno, definitivamente vamos a conocer la situación real hasta que estemos en... Ya hay millones, al final dependemos de la buena fe o de la buena voluntad de la información que nos quieran proporcionar. No tenemos acceso a archivos ni documentos, sino solamente lo que nos van entregando. Uno de los problemas que vamos a enfrentar y que ya estamos detectando es la cuestión financiera del municipio. El municipio atraviesa por problemas muy fuertes, no tiene dinero para pagar nómina, no tiene dinero para pagar aguinaldos. Y precisamente es uno de los temas que hoy nos ocupan, ya desde ahorita, para platicarlo con el secretario de Hacienda, del gobierno del estado y ver la forma en que podemos solucionar este problema. Básicamente es lo que de momento yo detecto como lo más grave, lo más preocupante. La condición es la que nos entreguen, en esa condición vamos a recibir. El 26 de diciembre voy a convocar a una rueda de prensa y ahí voy a dar a conocer a mis funcionarios, a los que van a ser designados de manera directa, que es mi facultad de empleo, y a los que voy a designar encargados de despacho hasta que me los apruebe el cabildo y tomen el carácter de funcionarios designados. Muchos trabajadores sindicalizados van a ocupar desde direcciones de área hasta jefes de oficina pasando por departamentos. ¡Gracias!